Ay, 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 mi querido Pisis, si supieras cómo está esa persona, esa persona no se la puede, no se la puede acabar. En verdad está en la roya, en la miseria del amor. Una persona que quizás hizo una mala jugada, una mala pasada, se, vamos a decir, metió las patas, metió las de caminar y ahora resulta que las está pagando bien caras, porque ahora viene con su desolación encima, viene con su dolor a cuestas. Así que a pesar de los pesares, mira cómo tú te sientes. En verdad eres increíble, mi querido Pisis, eres lo máximo. Así que vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Mi querido y adorado Pisis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido y adorado Pisis. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti. Con muchísimo respeto, con muchísimo amor y cariño para ti, mi amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Recuerda que estas son cartas para el amor y el desamor. No necesariamente te tienen que resonar todo el tiempo. Si no te resuenan, por favor, descarta esa lectura o mírala también, ¿por qué no? Pero no la tomes para ti, ¿ok? Sencillamente la dejas colar. Y en otro momento quizás te puedas tener una conexión, ¿ok? Así que no te preocupes. No siempre va a ser para la misma persona. ¿A quién puede estar escogiendo aquí mis guías? ¿Será para una lectura para alguien que espera un pasado? ¿Para alguien que está en un presente ahorita con alguien? ¿O para algún soltero o soltera? Vamos a ver aquí. Uy, ayayayay. Esta persona está en la roya total, mi querido y adorado Pisis. Es una persona que, a pesar de que está, que quiere ir al futuro, como digo, a trastabillazos, como decimos, ¿no? Como decir, a duras penas. Está queriendo acercarse o irse hacia el futuro, pero en verdad, de verdad, no le cuesta muchísimo. Está pasando por un desamor muy grande. Ese desamor, podríamos preguntar, ¿sería un desamor que sufrió contigo? ¿O será un desamor nuevo que tiene esta persona y por eso está como está? Lo cierto es que probablemente, si es una persona nueva que puede estar llegando a tu vida, cuidadito con ese desamor que tiene, porque todavía, como quien dice, lo tiene en carne viva. Cuidado con eso. Ese corazón todavía está bastante roto y no se ha terminado de cicatrizar. Así que mucho cuidado para mis pisianos. Si tienen a alguien por ahí que está llegando, pero los ves que estás, vamos a decir, empieza uno a notar cuando la persona es como muy callada, cabizbaja, no tiene muchas ganas de nada, tú la invitas a algún sitio y no quiere, y de verdad, no, ahorita no quiero, no, yo te llamo después, no, mira, es que se me hizo muy tarde. Cuidadito, porque puede ser que tenga, quiera salir, quiera sacar ese clavo contigo y no lo ha podido sacar. Al contrario, se le está yendo más hondo. Así que ojo, y si es del pasado, puede ser esa persona dos cosas también, o que tiene una roya de amor contigo, pero que no puede con nada, tiene una tusa contigo increíble, o puede ser que ahora con otro amor está peor. O sea, que le está saliendo peor la cosa, ¿no? Como que hizo un mal, hizo un mal cambio definitivo. Sí, señor, fue y quiso tener algo mejor y resulta que fue peor. No valió la pena ese cambio. Así de sencillo, así son las cosas de la vida. ¿Tú cómo te sientes tú con respecto a esto? Tú te sientes con mucho sol, tú te sientes todavía como con deseos de continuar con esto, ¿no? Vuelvo y te repito, si es una persona nueva, ojito con eso, no te me vayas a calentar mucho, no te me vayas a ir muy de palo. Vamos poco a poco, tranquilo, sin nervios, poco a poco. Y vamos a ver qué pasa más adelante, porque después puedes tú pagar consecuencias de esto. Así que te lo digo, mi querido corazón, te lo estoy hablando con muchísimo respeto y con todo el cariño del mundo y lo que te dicen las cartas, ¿no? Y si es el pasado, bueno, si tienes todavía amor, tú estás esperando quizás, algo pasó, ahora esta persona está empezando a ver las cosas, las consecuencias de lo que hizo, eso es todo. ¿Cómo se siente esta persona con respecto a ti? ¿Cuáles son esos sentimientos o eso que siente o piensa de ti? Guau, mira, tiene mucha intuición esta persona, tiene una gran intuición y tiene muchos sentimientos encontrados para contigo. Esta persona de verdad como que te recuerda, como que te añora, como que siempre no ha salido, sinceramente, tú no has salido de su corazón. Y si en algún momento saliste de su corazón, inmediatamente volviste a entrar. Sí que te lo digo, por lo que está pasando ahorita, me pareciera que sí. Quizás, oye bien, en la última instancia estoy sintiendo que esta persona quizás está añorando lo que contigo tuvo y que no pudo tener con nadie más. Oye bien lo que te digo, ya no sé si lo puedo repetir igual. Esta persona está añorando lo que tuvo contigo y que quizás no ha podido tener o no pudo tener más. Oye, ahí te dejo, pues me dijeron que lo repitiera, así lo estoy repitiendo. Entonces, cuidado, esta persona te está añorando, esta persona te ha estado comparando y se da cuenta que de verdad como tú, nada, no hay nadie. Vamos pues, saquemos más cartas. Aquí veo el paje de copas, esta persona con toda la intención de querer venir de nuevo otra vez a enamorarte o a pedirte por favor otra vez o una oportunidad. Pero es que esta persona se portó mal y ahora está pagando consecuencias. Sin embargo, fíjate tú lo noble que tú eres, mi querido Pisces, que tú sin embargo todavía estás guardando cierto calor para esa persona. Fíjate tú. Pero fue una persona que en el fondo no se portó tan bien, no fue un trigo muy limpio que digamos. Pues ahí tenemos las consecuencias, no se puede decir más nada, no se diga más nada. Esta persona quiere hablar contigo, te lo digo de una vez, aviso, aviso, te lo digo, urgente. Esta persona necesita hablar contigo para muchas cosas, pero dentro de todo para saber exactamente qué puede decirte, qué es decirte todo lo que estás sintiendo en este momento. Si es cierto, esa persona se fue, se tuvo que ir, se fue quizás con alguien, se fue quizás a lo mejor alrededor o te cambió por alguien, puede ser también. Y ahora mira cómo se está dando cuenta de las cosas, todo lo equivocada o equivocado que ha estado. Ahora lo está viendo. Y sí, por tanto, por tanto, ahora está haciendo sus cambios respectivos de ciclo. Me gusta porque la persona está entendiendo todo ahora. Me gusta porque a pesar de todo, a pesar de los pesares, fíjate tú, el amor que tú tienes por esa persona, tal, tal, que a pesar de todo lo que hizo, tú todavía sigues sintiendo ese amor, esa comprensión por esa persona. Fíjate, esto es bonito, esto es lindo. Por eso es que yo te quiero tanto, mi querido Pisis. Por eso es que yo te adoro. Vamos a seguir sacando más cartas. Esta persona sí que quiere tener o volver otra vez, plantearte algo desde el principio de nuevo. Sí, señor. Y mira, haz de bastos y haz de pentáculos. Nada más y nada menos. ¿Qué te parece? Son dos cartas imposibles de perder. Esto de verdad quiere decir que esta persona viene con todos los hierros. Sí que viene esta persona a querer entrar de nuevo en la relación. Te lo tengo que decir. Y viene porque viene. Viene, como decir, ya en su carruaje. Sí que viene. Energéticamente está queriendo llegar. ¿Y a qué llega? A esto. A volver a entrar a casa. Quiere volver. Quiere regresar de nuevo a casa, mi querido y adorado Pisis. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Aquí está tomando sus decisiones respectivas. Aquí lo veo. Aquí veo que se está materializando. Se va a materializar, de hecho, esa relación de nuevo. Pero sí, esta persona tenía que pasar por esto. Esa persona tenía que pasar por esto para darse cuenta de que se echó un pelón, se equivocó contigo. Que el amor que tú le dabas era un amor sincero, un amor verdadero y que no lo consiguió en ningún otro lado. Pues toma para que chupe, pues. Ahí le dejo, pues. Ahí te dejo esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito. Nos vemos. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias.